7 Little Honstons, Liz y sus amigos se meten en problemas en su viaje a Nashville 7 Little Honstons se convirtió en parte de TLC hace varios años. A partir de ahora, muchos fanáticos se involucran en la vida de la familia Johnston. Los cinco niños que alguna vez fueron inocentes e ingenuos ahora son adultos maduros. Así, Anna, Jonah y Liz están mostrando su cambio a la edad adulta. Resulta que Elizabeth está lista para dar un gran paso en su vida. Eso es porque quiere mudarse con su novio, Bryce. Antes de eso, ella y sus amigas hicieron un viaje de chicas a Tennessee. Mientras estaban allí, tuvieron que enfrentar algunos problemas mientras exploraban la ciudad capital. Ella sigue leyendo para obtener más detalles. 7 Little Honstons, Liz y sus amigos enojados con las personas que los molestan para tomar fotos. Liz Johnston se ha convertido en una hermosa joven ahora. Ha recorrido un largo camino desde que los fanáticos la vieron cuando era adolescente cuando la familia debutó en 7 Little Honstons. Bueno, ella ya está en la universidad y abrazando la edad adulta. Con esto, ella también quiere hacer algunos cambios importantes en su vida. Esto incluye mudarse con su novio de toda la vida, Bryce. Sin embargo, sus padres, Trent y Amber, no parecen estar de acuerdo con esto hasta el momento. A pesar de esto, la famosa hija se fue de viaje con sus amigas a Nashville, Tennessee. Querían pasar algún tiempo juntos antes de que ella se mudara. Al igual que Liz, sus dos amigas también son personitas. Por eso, cuando recorrieron la ciudad y se divirtieron en Nashville, llamaron mucho la atención. Bueno, algunas de las personas llegaron a pedir fotos. Las chicas claramente dijeron que no. Liz luego expresó que esto es lo que sucede cuando las personitas están en público. Desafortunadamente, se vuelven llamativos para las personas que lo rodean. Bueno, no dejaron que este incidente les empañara el ánimo, y trataron de disfrutar su viaje al máximo. Los amigos ignoraron a las personas que buscaban fotos y dijeron, que la gente mire, tenemos calor. ¿Siete Little Honstons, Trent y Amber niegan que Liz y Bryce se vayan a vivir juntos? Liz ha estado en una relación armoniosa con su novio Bryce durante varios años. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo hasta que se mudaran juntos. Aunque vive sola desde que estaba en la universidad, sus padres no están de acuerdo con la idea. Bueno, Trent y Amber a menudo han expresado que son un poco de la vieja escuela cuando se trata de esas cosas. Así que no parecen muy emocionados de que su hija tenga una relación de cohabitación. De hecho, el tráiler también presentaba una escena en la que los padres cenaban con la joven pareja. Finalmente, Trent Johnston finalmente dijo que no ha dicho un sí o un no. Bueno, Liz parecía visiblemente molesta e incómoda debido al comportamiento de sus padres. Sin embargo, aún no está claro si la pareja vivía junta o no. Bueno, solo los próximos episodios revelarán la respuesta a esto. Hasta entonces, manténgase actualizado con la última temporada de televisión, y los spoilers de las últimas noticias de 7 Little Johnstons. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.